Yo no estoy dando la información de que por qué Laporta está enfadado. Esto le sumas a la rueda de prensa de ayer, al cabreo del otro día. Y tenemos suerte que el Villarreal ganó en Girona y que nosotros ganamos en la Real Sociedad. El Girona nos está haciendo un favor de otra vez. Todo esto, ya un caldo de cultivo, un castellano, ¿cómo se llama? Un caldo de cultivo. Caldo de cultivo, yo castellano a veces se me... No sé si se puede traducir de tal forma en sí. Sí, ¿no? Un caldo de cultivo. Todo esto hace que hoy Laporta no viaje a Almería. Es que el presidente esté cabreado, digámoslo como es. Pues yo lo encuentro normalísimo. ¿Hasta el punto de que no viaja a Almería? Bueno, esto ya es un detalle, pero al final el estado de ánimo... Es un poco el estado de ánimo. No estamos conformes con la situación. No, no, perdona, perdona. No, no, ahí no entro. Ahí no es un socio más que tiene la entrada y al final deciden oír porque llueve. No, no, no. Es al presidente, ¿eh? Y si no viaja a Almería, a mí lo que me va a entender, después de la rueda de prensa, después de los cánticos del otro día, después de las reuniones que está habiendo a día de hoy con Deco y con toda la cúpula de yo quiero a Kimmich. No, Kimmich va a ser complicado. No, pues quiero a este. No, este también va a ser complicado. Oye, pues al final me voy a quedar con lo que estoy. Y ayer salgo en rueda de prensa y digo, competiré por una cosa o por otra en función de lo que me traiga esta gente a mí. Entonces, hay una guerra ahí dentro que hoy hace que La Porta no viaje a Almería. A mí me preocupa. Sí, sí. A mí me preocupa. A él también. Tal vez no viaja por algún otro motivo. Sí, a Almería resfriado. No lo sé. O por demás de agenda. Si hubo un fin de semana te daría más la razón. Entre semana podría ser que motivos de agenda le impidieran viajar. Viajan todos los directivos y La Porta no viaja. Pero no nos gusta que sea tan contundente. O rectifica o no. Tendremos que hablar de bien. Sí, pero yo ahora ya hablo como, ya sabéis que yo aquí no soy ni periodista, no tengo pasado en el club, como vosotros, no soy nada. Yo soy aficionado del Barça. Yo estoy preocupado. Yo estoy preocupado por a dónde vamos porque yo ya pensaba hace dos semanas de decir, vamos a hacer podcast. ¿Hay algún que no esté preocupado en el momento actual? ¿En un año en blanco? Nunca me lo he dicho. Evidentemente que estás preocupado. Porque yo pensaba que después de hace dos semanas todos los podcast iban a ser a hablar de Kimmich y Araujo, no sé qué, no sé cuándo. Y estoy preocupado porque veo que es que a lo mejor mañana viernes os tengo que llamar esta tarde a las 12 de la noche. Porque no en FedNet. Y esto sí que no se puede traducir. No en FedNet. Es decir, que no se ha acabado de aclarar el tema. Y a mí mañana no me voy a hacer un podcast. No quiero hacer podcast. En el tema deportivo, tema social, tema económico. El económico ha pasado al punto número uno. Sí, sí. Y eso no ha pasado nunca. O sea, todos estamos obsesionados por la parte deportiva. Y, hombre, normalmente la parte económica nos convenía. Pero el socio de Barça estaba sobre todo en ganar. El tema económico, ya no se nos surtieron. Ya resulta que lo que está... Y ayer Chagui nos lo volvió a poner, no ya en primer lugar. Más que en primer lugar. Porque... Y no es cierto que el tema económico sea... Tengo información al respecto sobre lo que dice el presidente. Pero es que estamos haciendo un planteamiento... Estamos haciendo un planteamiento de proyecto deportivo equivocado. O sea, nosotros no podemos hacer un proyecto deportivo a base de fichar. Que ya lo hemos hecho. Que nos hemos vendido activos por valor de 850 millones de euros. Que nos hemos gastado más de 300 en fichajes. Que cuando estás diciendo que antes se podía decir este, este y este y este... Ya lo hemos hecho ahora también. O no ha venido Ferran Torres, Lewandowski, Koundé, Rafinha, Joe Félix, Joe Cancelo, Gundogan... ¿No han venido estos jugadores o lo he soñado yo? Ahora, ¿qué queremos? Que estos no nos sirven y queremos otros. Y esto es una espiral que no para nunca. Lo que necesitamos es fútbol. Fútbol. Entrenar, jugar y competir bien. Esto es lo que necesitamos. Que es lo que hacen nuestros rivales. ¿Tenemos un entrenador para conseguir esto? Hagámoslo con él. No sirve. ¿Otro? Es que es así. Pues mira, respecto al fútbol, contaros que desde el club tienen muy clara una cosa. Y es que no se va a solucionar, ni van a intentar solucionar, ni un lápice, el tema económico, vendiendo terreno de juego. No va a ser con la venta de jugadores que vaya a entrar dinero. No. Se ha decidido que el dinero se tiene que conseguir ejecutivamente. No a través del césped. Y nada que sea estratégico para el año que viene será vendido. Nada que sea estratégico para el año que viene va a ser vendido. Evidentemente que el Barça no está ahora en disposición de traer cuatro o cinco fichajes rutilantes. Pero sí un par de piezas fundamentales con nombres importantes. Y a partir de aquí, la capacidad de endeudamiento del club ha aumentado. Por lo tanto, el 1-1 está ya garantizado. ¿Es posible que haya alguna salida? Sí. Pero no será considerada estratégica. Porque si es considerada estratégica para la comisión deportiva y el entrenador, ese jugador se quedará. No hay ninguna venta que se tenga que hacer dolorosa. Ninguna. Y además no se plantea que sea desde el verde donde se solucionen los aspectos económicos. Aporto un poco más de información a lo que dices tú, Lluís. Y me jugaría una cena aquí en el Gaudín, el mejor restaurante de Barcelona. Que por cierto estáis más que invitados a todos. Yo os recomiendo que vengáis al Gaudín porque se compra la vida. Si encuentras mesa, pues no es fácil. Tú llamas, preguntas por Semi y él te lo arregla todo. Yo me jugaría ahora mismo una cena en el Gaudín de que o Frenkie de Jong o Araujo el año que viene no estarán en la plantilla del Barça. Bueno, no solo por la necesidad de dinero, sino porque necesitas rebajar esa masa salarial. El 1 a 1 lo tenemos ya casi prácticamente. Tebas creo que antes de ayer ya lo dijo. Es que es compatible. Lo que estás diciendo es compatible con lo que estás diciendo. No, 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 por eso. ¿Cuántos centrales tendríamos en el Gaudín? Seis. Me estás diciendo que Araujo no es un... No, no, no digo que sea un mal jugador. No, no, pero que dentro del proyecto se considera que se puede prescindir. Estratégicamente no es imprescindible. Consideran que con Cuba sí, con Íñigo, con Christensen, con Cundé, con Erick, etcétera, quedará cubierta la posición de central. Si eso sucediera es porque se lleva a esa conclusión. Si se lleva a la conclusión de que Araujo es fundamental en el organigrama del año que viene, no marchará. No marchará. Y no sé si se marchará de Jong o marchará Raveña o marchará quien sea. Pero el que marche no será fundamental. Yo creo... Para el Barça de Transformers, pero es que somos, bueno, hace dos semanas o tres semanas, yo iba diciendo, Xavi, decídete ya, quédate, por favor, quédate. Y ahora estoy diciendo, Xavi, o ratificas o quédate. Es que es un club que es increíble. Incluso la persona que lo quiere. Muchísimo, Xavi, ¿no? En dos semanas le estoy pidiendo que, por favor, se quede. Yo era que, por favor, ratifique. Pero también, por favor, también lo estás pidiendo, por favor. Porque al final lo que mostramos es el aprecio, no el desprecio de ninguna figura importante del Barça de la Nismo. Pero que si no lo hace, él mismo ha abierto la puerta. Y entonces viene la segunda parte. Eso también urge, porque estoy de acuerdo que todavía nos quedan dos partidos o tres partidos. Pero si tiene que venir otro entrenador, también tiene que trabajar. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con él. También me juego... No se ve.